¿Qué tal amigos de En Dos Ruedas? Hemos llegado acá a la ciudad de Tingo María, Strider Tingo María 2022. Se va a realizar la competencia de Strider, la gran final, aquí en la ciudad de Tingo María, con los pequeños extremos que van a, el público disfrutará de este tremendo espectáculo con los niños, categoría Striders. Gracias a los amigos Strider Tingo María, así que lo vas a ver a través de En Dos Ruedas TV. Estamos aquí con el señor Palermo, el uno de los organizadores, o el organizador del campeonato de Strider con los pequeñitos. ¿Cómo estás Palermo? Bienvenido a En Dos Ruedas. ¿Qué tal amigo Javi? Un saludo a los amigos de Dos Ruedas. Bueno, en esta oportunidad presentarles el campeonato de Striders, organizado por el club TRC Strider. Ya nos hemos diversificado del motocross también a los Striders. Bueno, esto va a ayudar bastante, esto ayuda en realidad a los chicos, para el inicio del deporte de los dos fierros, ¿no? En esta ocasión tenemos ya dos niños que están en la categoría 50, ¿no? Uno de ellos ya está participando en el campeonato nacional, que es Felipe Morales, y también tenemos al niño Daniel Muñoz, que hace dos semanas atrás estuvo en la competencia de Tarapoto, ahí en el evento del amigo Ayrton. ¿Eso se puede decir que se están sacando los jóvenes valores de acá, de esta competencia? Claro, la finalidad es que los niños también vean que desde los dos años que tenemos en competencia, hasta los siete años, que con el Strider ellos pueden adquirir más habilidades, ¿no? Entonces tenemos una, esta es la cuarta fecha y la final, ¿no? Durante el año hemos hecho dos campeonatos, ¿no? Este es el segundo campeonato de cuatro fechas, y el día de mañana tenemos la gran final, ¿no? ¿Qué categorías tenemos? Tenemos categorías dos años, tres años, cuatro años, cinco años y seis y siete años juntos. ¿Y qué pilotitos, de qué parte vienen? Tenemos participantes de la ciudad de Pucalpa, de Cachicoto, de La Morada, de Aucayaco, de Huánuco, también tenemos participantes. Excelente. Muchas gracias. Tu saludo para En Dos Ruedas TV. Un saludo para En Dos Ruedas y gracias por la nota. Estamos con un papá de los chicos, sus integrantes de los Strider. Señor Roling, ¿cómo estás? Gracias, Javish. Bienvenido a Tingo María otra vez, aquí, incentivando el deporte desde los más chiquitos. ¿Cómo están los niños? Están entrenando hoy día, mañana va a ser un día, va a ser la final. Los niños están entrenando hoy día duro, y mañana va a haber un bonito espectáculo. Les invitamos a todos los... ¿Cuántos niños son de acá de Tingo María? De Tingo María aproximadamente son unos 25 niños. 25, ¿no? Sí, viene Pucalpa, viene Huánuco, y otras ciudades todavía que están... Falta confirmar, pero sí, hay bastantes ciudades que están llegando. Se ve muy buena legión de padres, ¿no? Los papás, ¿no? Están los papás, están los papitos. De aquí saldrán los futuros deportistas del mundo del motocross, bicicross, ¿no? Acá en Tingo María tenemos actualmente un campeón, que es John Morales, y casualmente su hijo también está corriendo en esta categoría. Y entre otros papás que siempre les han gustado este deporte, ¿no? El deporte extremo nace acá. Les invitamos a todos los padres que se vengan a inscribir, a participar, todo esto es gratis. Este es un bonito campo. Esperamos que la entrada es totalmente accesible para todos, y los esperamos mañana. Tu saludo para En Dos Ruedas TV. Saludo para Dos... En Dos Ruedas. En Dos Ruedas TV. Muchas gracias. Y en Tingo María Javi. Bien. Gracias Javi, gracias por venir, y gracias al canal En Dos Ruedas por venir, por estar presente aquí, en nuestra cuarta temporada de los niños. Ustedes los papitos están felices. Todos los papitos acá felices, apoyando a nuestros niños, siempre presentes ahí tras de ellos, inculcándole a este gran deporte que nos vamos haciendo cada vez más conocidos. ¡Yeah! Gracias. Amigos, desde el Fundo Alborada, el campeonato Stryders Tingo María 2000. Lo vas a ver, gracias a los amigos de En Dos Ruedas TV. Hola. Nombre completo. ¿De acá de Tingo María? Sí. ¿Cuántos añitos? Siete. Siete añitos, muy bien. ¿Tú cuánto tiempo participando? ¿Una semana, un mes? Una semana. Una semana. ¿Tu saludo para En Dos Ruedas? Un saludo para En Dos Ruedas. ¡Yeah! ¡Yeah! Saluden, niñita, saluden. ¡Yeah! Ahí está, dedito, dedito. Participantes. Hola. Hola. ¿Tu nombre completo? Daniela y Muñoz Casado. ¿Cuántos añitos? Seis. Seis añitos. A siete añitos. Muy bien. Bueno, aquí quieres agradecer... A mi papá y a mi mamá. A tu papito. ¿Cómo se llama tu papito? Eric. Eric. ¿Tu mamita? Priscila. Muy bien. Listo. Tu saludo para En Dos Ruedas. Un saludo para los amigos de En Dos Ruedas TV. Un saludo para En Dos Ruedas TV. ¡Yeah! 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 ¿Tu nombre completo? ¡Cati! ¿Cuántos añitos tienes? Tres añitos. ¿Estás feliz de participar en esta competencia? ¡Sí! Muy bien. ¿Vas a ganar? ¿Estás con ganas de triunfar? ¡Sí! ¡Excelente! A ver, muéstame tu casco de protección. Ahí está. ¡Oh! Muy bien. Bueno, envía tus saludos a En Dos Ruedas TV. ¡Sí! Sí! ¡Sí! 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 ¡Corre Matías! ¡Corre Matías! ¡Vamos ahí ahí! ¡Matías, corre! ¡Vamos, Jenita! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Jenny! ¡Corre Matías! ¡Corre! ¡Cierrase! ¡Corre! Corre, corre, corre Corre, corre más Corre, corre, corre Ya le alcanzaste ya Espacio, Espacio, ahí ya Ya le alcanzaste, corre, corre Corre Vamos, Mía Corre, vamos, Itana, muy bien, vamos, Itana Vamos, Itana, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Aplausos! 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 Saluda, saluda, saluda. Mira, mira, aquí en la cámara. Amigos, desde el Fundo Alborada, el campeonato Stryders Tingo María 2, la fecha final. Lo vas a ver gracias a los amigos de En Dos Ruedas TV.